El dirigente cívico opositor de Masaya, Fernando Brenes, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, retornó del exilio este jueves 20 de febrero, tras 19 meses de permanecer en Costa Rica. Brenes salió de su ciudad en julio de 2018, tras la operación limpieza ordenada por el régimen Ortega Murillo, para eliminar las protestas en su contra, y la cual dejó al menos 10 muertos, decenas de heridos y cientos de exiliados en esa ciudad, símbolo de la resistencia opositora. Brenes llegó vía aérea y fue retenido por aproximadamente una hora en el aeropuerto en Managua. Aclaró que regresó a Nicaragua a pesar de que no existen condiciones de seguridad para un retorno seguro del resto de exiliados políticos que salieron por la represión estatal y que demandará condiciones para una elección libre, justa y transparente. El régimen Ortega Murillo insiste en congraciarse con Monimbó, el barrio indígena en Masaya que se convirtió en bastión opositor a partir de la rebelión cívica de abril de 2018, que demanda el fin de la dictadura y que hasta hoy resiste al asedio de la policía y de simpatizantes orteguistas. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo primero anunció en enero la creación de una universidad de la paz en esa comunidad. Luego, dijo que se decretaría el 26 de febrero como el día para honrar el arte y la cultura de Monimbó. Y ahora, anuncia que la Asamblea Nacional, dominada por diputados leales al régimen, tendrá una sesión solemne en Niquinomo primero y luego en Monimbó, donde planean actividades culturales y gastronómicas a partir del 21 de febrero. Líderes opositores llamaron al pueblo Masaya a cerrar sus puertas en rechazo al actuar del régimen Ortega Murillo, que ordenó una sangrienta operación en julio de 2018, que consistió en ataques de policías y paramilitares que con armas de alto calibre desalojaron los tranques que la población montó para demandar la salida de Daniel Ortega del poder. Los ataques dejaron al menos 10 muertos, decenas de heridos y de exiliados. Es una burla a la inteligencia, al imaginario colectivo. Es una cortina de humo para tratar de aparentar la normalidad que ellos muy bien saben no existe en este país. Mas patrullaje policial es la solución que el gobierno ha dado a la situación de violencia, acoso y abusos sexuales que viven las mujeres nicaragüenses. Nuestro comandante Daniel ha instruido a nuestra Policía Nacional también a atender con esmero y prioridad todas las denuncias de las mujeres que vivan cualquier forma de irrespeto. En la actualidad persiste la impunidad sobre las más de 300 muertes, producto de una estrategia de represión estatal ejecutada por la policía desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas masivas contra el régimen Ortega Murillo. La policía, además, opera como el órgano encargado de asediar, intimidar y reprimir cualquier intento de manifestación opositora, así como de vigilar y hostigar a líderes opositores y excarcelados políticos. Para defensoras de derechos de las mujeres, la crisis social, política y económica en la que está inmersa en Nicaragua desde abril de 2018, ha reafirmado la misoginia y el machismo y ha dejado en un estado de indefensión jurídica a las mujeres. En lo que va de 2020 se cuentan al menos seis muertes de mujeres a causa de su género en Nicaragua. Estamos muy pendientes de todo lo que represente agresión o violencia o irrespeto a la dignidad de las mujeres, la vida de las mujeres en cualquier parte de nuestro país. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, ripostó a la acusación de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien señaló a los empresarios de ser los culpables de la crisis económica que atraviesa el país desde 2018 y de la pérdida de 160.000 empleos. En un pronunciamiento, el COSEP expresó, citando al alto comisionado de Naciones Unidas, que la crisis que atraviesa Nicaragua se debe a la erosión sistemática de derechos humanos provocada por el gobierno. El sector privado manifestó que el estancamiento económico y social se mantiene por la falta de voluntad política del gobierno, que se rehúsa a suscribir un acuerdo que beneficie a toda la sociedad. El empresario José Dolores Blandino y el comentarista político Jaime Arellano citaron a una marcha por la unidad de la oposición y la liberación de los presos políticos este 25 de febrero en Managua. Las manifestaciones ciudadanas se encuentran prohibidas por el actual régimen desde septiembre de 2018. Sin embargo, ambos convocaron a la marcha, que se daría después de una asamblea de la Coalición Nacional Opositora y en conmemoración del triunfo presidencial de Violeta Barrios en 1990, quien derrotó a Daniel Ortega en esa fecha. Arellano y Blandino dijeron que buscan revivir la presión social interna y que como medida de seguridad ante el asedio policial darán detalles de hora y lugar en los próximos días. El ataque de invasores armados hacia una comunidad misquita el 16 de febrero en Waspam, Costa Caribe Norte, denunciado por pobladores y defensores de derechos humanos, fue negado por la policía. En un comunicado, la policía alega que quien hirió a una adolescente en la boca producto de un impacto de bala de arma de fuego fue un primo de ella y que este cedió a la fuga. Sin embargo, según las denuncias hechas por los comunitarios de Santa Clara, los responsables del hecho son invasores que buscan usurpar las tierras de los indígenas de Huanquituitas, Barraya. ¿Qué está detrás de este nuevo ataque que se produjo en esta comunidad? Bueno, estos ataques continúan siendo de parte de los colonos porque los colonos han venido hostigando a estas comunidades. Activistas de derechos humanos que trabajan en la región hablan incluso de una escalada de violencia en las zonas protegidas donde viven comunidades indígenas en la costa Caribe, donde también se registró un ataque en la comunidad mayagna de Alal, en Bozahuas, donde cuatro personas murieron a finales de enero. En nuestro sitio confidencial.com.ni lea detalles del acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa New Fortress Energy, bajo el cual se construiría una planta de gas natural y según el cual el estado ofreció comprar energía de gas a 110 dólares el megavatio, un precio demasiado caro, dicen expertos del sector energético. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!